Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Graimer Méndez, aspirante a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación y por haberme hecho la amabilidad de dar este madrugonazo. Graimer también, Graimer comunicador de alto nivel, con programas puntuales y específicos de muchos views o likes. Hace un buen trabajo. Gracias, gracias, gracias Andrés. Tanto en tu programa como en el show. Show del mediodía. Show del mediodía que es también una, no tiene frontera. La gran plataforma comunicacional de este tiempo al mediodía, con una transformación totalmente radical de lo que era el tradicional show del mediodía, que estaba basado fundamentalmente en combos y comedias, y una que otra tema social de denuncia a veces, pero lo que ha logrado Iván Ruiz en esta época es algo realmente extraordinario. llevar el debate y el tema social y ayuda y ese tipo de cosas, que le mantiene un rating impresionante al mediodía, y además ganar por tres años consecutivos el programa diario de variedades o de entretenimiento. No, no, y tú dices que el rating es internacional, porque no es nada más local. O sea, hay mucha gente dominicana que vive en cualquier sitio, que están conectados o lo dejan grabando en su programa, en su televisor. Es un bastión. La gente que vive en Estados Unidos, Canadá y otros países de la región, ven en el show del mediodía, digamos, una parte de la conexión con el territorio. Exactamente. A nivel de mantenerse informado. Bueno, tú te das cuenta, mi hijo, tú sabes que mi hijo, Kelvin es fanático, y muchas veces que yo estoy ahí te escribo, estamos conectados aquí, ¿no? Sí, 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 da un saludo. Así es. Graeme, ¿cómo está todo? La política, la actividad personal, que no se puede digregar de la política. Has tomado la decisión de aspirar a una diputación en la circunstancia número uno, la circunstancia está muy importante y de mucho nivel, diríamos, político y social, que implicaría también una competencia bastante agresiva, pero más decente, más decente que otras áreas. Cuéntanos primero un poquito sobre tu decisión. Primero, yo creo que hay que participar la gente para beneficio de lo que a mí me corresponde. No me ve como un político, me ve más como un comunicador, pero la verdad es que yo siempre he tenido militancia política, solo que no ando enrostrando de manera constante el tema del partidarismo, porque creo que la comunicación y el nivel profesional y otras cosas deben ponerse por encima de que uno esté o no en un partido político. Yo creo que la vida es mucho más que un activismo partidario, que no deja de ser importante porque a través de los partidos se hacen las transformaciones y afecta todo el sistema de una vida en la sociedad. Sin embargo, yo estoy militando en el PLD de hace muchísimos años y fui de los que fuimos circulistas en su tiempo, cuando aún se usaba, en mediados de los 90 por allá, y hemos mantenido una militancia permanente. Yo creo que hay que participar, uno no puede mantenerse al margen, nosotros desde la opinión pública a través de los medios de comunicación, pues participamos y algo aportamos a la sociedad. Sin embargo, la forma en que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, como se ha venido degradando la participación desde el Congreso Nacional en ambas cámaras, digamos. Claro, hay mucha gente importante, seria, que aporta, que trabaja con honestidad, pero las cosas que vemos dicen que uno tiene que también participar y eso es lo que nos ha hecho tomar la decisión. Y lo hacemos desde un punto de vista de unas propuestas que tienen un alto compromiso social. O sea, no me he detenido a aspirar solo por formar parte de un grupo que puede ser legislador, no. He diseñado unas propuestas legislativas que yo creo que tienen impacto en la sociedad. Mi primera propuesta de ley es la ley de inclusión, es mi primera propuesta legislativa. La ley de inclusión es una etapa superior y más avanzada de lo que es la actual ley de discapacidad y con un espectro de mucho mayor alcance de protección del Estado, aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas por alguna condición. Y dentro del reglamento de aplicabilidad de dicha ley de inclusión, tengo un tema muy particular que estoy comprometido de hace unos años trabajando, lo que es los jóvenes y adultos con autismo. Tengo unos años trabajando, soy parte del proyecto Osiris. Juan Osiris es un joven de veintitantos años, autista, severo, hijo de Miosotti Arias, que es la presidenta de dicha fundación. Y de ahí surge entonces Damas de Negro, del cual yo soy el padrino. El padrino en el sentido de que tengo una función específica dentro de ese conglomerado de mujeres, de familias muy afectadas por este tema, de abrir puertas, sugerir y poner en contacto. Hicimos recientemente un acuerdo con la jefatura de la Policía Nacional Actual para nosotros traer expertos internacionales, el doctor Robert Turner que estuvo aquí en el país recientemente, y entrenar a la policía de cómo actuar cuando un joven con autismo hace crisis en espacios públicos. Que no sabe que un joven haciendo una crisis le entra macanazo, le pone posa, te lo desconsidera y lo que está haciendo es una crisis. Hicimos un acuerdo, hicimos una reunión con la directora del Senasa para que se incluya, lamentablemente, los seguros no acogen a esta población y los costos de los medicamentos son altamente prohibitivos. Los que son de clase media y media alta llevan una carga pesada, imagínense usted, la clase más necesitada. Esa es la primera propuesta nuestra, la ley de inclusión, incluyendo, por supuesto, todos los demás condiciones de gente con alguna condición especial. Y la otra propuesta que voy a hacer es la ley Claudio. La ley Claudio es en honor a un gran amigo mío, hermano mío, que casi muere recientemente por falta de un riñón. Fue trasplantado de un riñón, finalmente un hermano era compatible con él y pudo sobrevivir gracias a que es un hombre organizado, un hombre de cuarenta y tantos años y pudo acumular sus ahorros. Pero si no hubiese acumulado esos ahorros de sus largos años trabajando en el servicio público y como abogado, hubiese muerto por falta de un órgano, porque no hay una condición aquí. Entonces la ley Claudio será la ley de trasplante y donación de órganos de la República Dominicana. En honor a él, que fue el que me inspiró a pensar en el tema. Otro de los temas que voy a plantear era que yo... ¿El servicio médico público cubre el tema de los trasplantes? Bueno, aquí hay poco ejercicio de trasplante. El problema es que si no tienen los trasplantes no podemos pensar en la cobertura. Primero hay que garantizar los órganos. Ok, no, no hay cultura de donación. Pero no hay obligación tampoco. Sí, pero vamos, precisamente por eso, Michelle. Una de las cosas que voy a proponer como la ley Claudio es no solo el tema sanitario, en términos estrictos de lo que significa la ciencia, la aplicación de la ciencia médica al servicio de los seres humanos. Es que también tenemos que proponer una gran transformación comunicacional y cultural que la ley incluya todo un programa de transformación de comunicación cultural sobre este tema. Hay otros países, por ejemplo, Argentina, España y otros países han logrado, inclusive que toda persona mayor de 18 años es donante per se, salvo que lo dejes por escrito que no le interesa hacer... O sea, al revés. Al revés. Al revés. Todo el mundo es donante, salvo que usted quiera especificarlo. O sea, las excepciones son lo que se ponen. Sí, porque aquí se han dado casos, he escuchado casos de países donde tú puedes decir que tú quieres donar y si es una córnea, la familia no dice nada, pero cuando se muere la persona que aparece que le autorizó donar, pero que lo que quieren es un órgano interno, entonces la familia dice, ay no, a mi familia no me lo van, no me lo van. Yo creo que hay muchos temas de carácter de religión y cosas. Y culturales, mitos. Y mitos y cosas. Y por eso es que yo digo que la ley, además del aspecto sanitario y normativo en sentido general, que quede todo bien claro, una de las cosas fundamentales es la transformación cultural en este aspecto. Esa será la ley, Claudio, porque me tocó muy de cerca y pensé en el tema. Otra de las cosas que yo pensaba, cómo era que yo me iba a obligar a mí mismo a responder a cada votante que lo hizo por mí, que lo haga por mí en el territorio. Y duré un tiempo pensando, 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 porque una de las cosas que se da entre el votante y el legislador es que una vez que es votado, electo, se desconecta del territorio, yo pensaba, cómo es que yo me voy a obligar. Entonces busqué una propuesta y es la que le presento a los votantes del Distrito Nacional. Voy a crear lo que será la mesa técnica permanente de respuesta a la comunidad. El legislador del Congreso, en este caso yo, si fuera electo, tiene que trabajar directamente y acompañando y convocando a trabajar al legislador local, que muchas veces ellos ni lo saben que lo son, que son los concejales o regidores. Porque cada vez que votan o dejan de votar por una propuesta en la sala de capítulos, están legislando por su ciudad. Entonces yo voy a proponer, además de los líderes comunitarios, de las organizaciones comunitarias, de la iglesia y de todos los demás, que trabajemos en esa mesa técnica permanente, permanente, sobre las cosas que nos tocan. Y la primera propuesta que voy a poner sobre esa mesa, la primera propuesta que voy a poner sobre esa mesa es los niños que están en las esquinas del Distrito Nacional. No es posible que los niños en una sociedad que dice ser democrática, social y de derecho, permita que niños estén en las esquinas, fuera de la escuela, fuera del hogar, deshidratados, explotados, en presencia de todo el mundo. Y lo digo porque en estos días andaba con mi familia y mi niña de seis años, iba detrás obviamente en el vehículo. Y yo no sé cómo ustedes se sienten, pero cuando a un niño se le pega el cristal y le toca el cristal del vehículo nuestro, uno siente como no encuentra para dónde mirar. Yo me siento un poco paralizado. Cuando a un niño me toca el cristal del vehículo, en la calle, en la esquina. Entonces, esa es la primera propuesta. Y ahí tendrá que ir el CONANI, tendrá que ir el INAIPI, tendrá que ir niños y niñas adolescentes de la Procuraduría, tendrá que ir el Ministerio de Educación, y tendremos que ir todos, incluyendo los padres, porque antes de ir a buscar un niño que tenga una esquina, primero tenemos que saber dónde está, en qué callejón, de qué barrio, dónde está ese papá y esa mamá. O inmigración también. También. Claro, porque el 50% son... No es que vamos a aparecer con un vehículo, mira un niño, súbelo. No, 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 esos niños van a estar inclusive hasta que no tengamos la respuesta. Y ya me habló un amigo técnico que trabaja en Visión Mundial para aquellos organismos que tienen con el tema de la infancia, ONG internacionales que trabajan con el tema de la infancia. Vamos a darle respuesta a eso. Entonces yo, eso es lo de la primera propuesta. Quizá una segunda propuesta que veamos en esa mesa técnica permanente es los matrimonios infantiles. O sea, vamos a trabajar directamente. Bueno, el tema de los niños en las esquinas es bueno. El otro día yo vi algo que me llamó muchísimo la atención. Una guaguita platanera, después de las 12 de la noche, recogiendo niños. Recogiendo niños. Sí. Como que había una... Una estructura. Exactamente. Y un Estado no puede permitir eso. Yo le iba a decir una mafia. Marcela, un Estado no puede permitir eso. Yo lo vi con mis propios ojos. O sea, una guaguita platanera a las 12 y media de la noche, recogiendo a todos esos niños. De su lugar de trabajo. De su lugar de trabajo. O sea, no son niños que voluntariamente o de casualidad o su mamá no tiene que darle de comer y dice vamos a pararnos en una esquina. No, no. Es una organización. Sí. Y ese es el peligro. Eso hay que darle una respuesta. Y otra cosa que pretendo plantear, que no le tengo la respuesta aún, pero de alguna manera hay que poner el dedo sobre la herida, es otro tema que pretendo plantear. Hay que buscar una respuesta al tema de, inclusive está en la Constitución, que tiene que ver con la educación, la respuesta que tiene que dar el Estado a la educación. Y la clase media y media baja está desahuciada literalmente. Cuando llega el proceso de reinscripción, yo que tengo niños en los colegios, sé lo que implica. En estos días, bueno, no voy a decir por qué me llegó la cosa, pero el tema es que conozco a alguien que tuvo que empeñar el carro literalmente para poder hacer el proceso de reinscripción. Yo no sé la respuesta, pero vamos a convocar a los colegios, al Estado y a los padres. El Estado tiene que buscar una fórmula adecuada en el marco del 4%. Yo no sé cuál es, pero hay que buscarle alguna respuesta para la clase media, media baja, de que el Estado debe cargar en algún aspecto con una situación que saca de balance la economía de los hogares cada vez que hay procesos de reinscripción. Hay otras propuestas legislativas que nosotros podemos proponer, pero digamos que en el marco de esta iniciativa vamos a proponer esas cuatro propuestas inicialmente. Jaime, le pido, disculpa a mi televidente, no televidente, porque te voy a tutear, porque la relación que tenemos de amistad, de montañas, y entonces no se va más fácil. Sí, yo me siento más cómodo también. Gracias. Mira, los políticos cuando llegan a una posición pública, aquellos que son serios y que quieren hacer un trabajo productivo, sufren muchas frustraciones, porque por una forma u otra no pudieron hacer esto, o recursos, o una limitación al alcance. Yo creo particularmente, yo creo particularmente, que donde más frustración tú puedes pasar es en el Congreso. Creo. Y yo digo no tú, sino el que va al Congreso. Sí. Y esto porque las cosas no dependen de ti, van a depender de muchos factores, y sobre todo políticos, de alta política. Si no es interés del Estado, no va a pasar un proyecto. O si no está la correlación de fuerza en un momento determinado para ese... Del punto de vista... O a veces que hay que ceder, se habla mucho de las negociaciones en el Congreso, pero en todos los Congresos del mundo, vivir la experiencia de ser legislador, cuando hay que negociar una ley, apruebame eso, que yo te voy a aprobar esa presa, o sea, interés colectivo, porque eso es un cabildeo interno de los sectores de poder. Sí. O usted entra ahí, después viene un sector de... el sector de los colegios privados a defender que esa ley, ok, no hay problema, entonces, pero cámbienle el nombre al recurso y pónganle primer mes por adelantado. Sí. Simplemente, o sea... Sí, sí. O te roban el proyecto, ahí mismo dentro, y te hacen otro... Sin embargo, hay que tener el valor moral de insistir todas las veces que sean necesarios. No, ahí voy. El tema es tratar eso, porque, por ejemplo, un aspirante diputado, las ofertas que haga, va a ser siempre, bueno, yo voy a hacer leyes, porque no vamos a entrar y que yo te voy a dar bichuelas con dulce, yo te voy a dar una caja de muertos... Pero tú sabes que pensando en eso, Andrés, fue que, porque yo me lo preguntaba, ¿cómo le voy a llegar? Porque la circunscripción número uno del distrito tiene la especie, el detalle... Particularidad. ...de que están los cinco quintiles. Ah, sí. Está el más rico de la Torre Caneja. Y el más pobre. Y el más pobre de los kilómetros. Exacto. En el medio estamos nosotros, la clase media. La clase pobre también tiene riesgo de vulnerabilidad ahí fuerte. ¿Dónde? ¿Los kilómetros? Sí, 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 no, claro, en todos los sentidos, todos los sentidos. Entonces, ¿cómo puede un legislador, en este caso yo que soy un aspirante al cargo, fíjate que las propuestas que estoy haciendo son fundamentalmente de mucho perfil de clase media? Sí. ¿Cómo llegarle al otro sector? Y en estos días me reunía yo con el equipo de jóvenes que me apoyan, que me forman la estructura de juventud, y me hicieron una propuesta ahí que yo la rechacé de plano. Y sugerí, digo, no, vamos, piensen mejor, sean más creativos y vengan de nuevo. Y más decentes. Sí, porque la verdad es que, miren, la fórmula de buscar los votos que se ha hecho en nuestro país es una estafa. Exactamente. Es una estafa. ¿Dónde están los míos? Dios mío. Y entonces es un engaño mutuo entre el votante y el que busca el voto. Y me decía alguien el otro día, analizándome algo, me decía, mira, yo creo que en este proceso electoral se va a dar un caso raro, puede ser, me decía la persona, un analista. Es posible que la gente vaya, el que va a buscar el voto, vaya a comprar el voto y el otro le coja el cosa, pero lo engañe también. Entonces, yo no sé de qué manera vamos a tratar de revertir estas cosas. Yo no pretendo caer en ese engaño, en ese, una especie de, el mito de Sísifo, que era empujar una piedra y volverla a empujar y vuélvela a subir y vuélvela a bajar. Y en esa repetición constante ha dañado mucho esta sociedad. Y yo creo que en algún momento tendremos que cambiar o se fractura todo el sistema político electoral. Yo me, me, hay una situación que alguien me dijo, mira, revísate lo que es el programa de altos costos, de medicamentos de altos costos. Y ese es un tema que le va mucho a la clase más necesitada. Hay gente literalmente muriendo bajo un mosquitero, debajo de un cim de un patio, porque no tiene para comprar los medicamentos de altos costos. Yo creo que ese es un programa que debe ser revisado y debe ser una gran responsabilidad del Estado poner mucho más recursos en ese programa de medicamentos de altos costos, porque no hay manera de que un pobre sobreviva ante una eventual enfermedad con el sistema de seguridad social. Inclusive hay mucha gente que no sabe que existen ciertas ayudas para los medicamentos de alto costo y no llegan nunca a eso. Es lamentable. Entonces, yo seguiré apostando por la decencia, por el criterio, hasta donde ese sector electoral me lo permita. Yo no puedo, primero no tengo los recursos para entrar en esa competencia de baja calaña, diría mi madre. Y desleal. De baja calaña, diría mi madre. Y desleal y dañina absolutamente, perniciosa absolutamente. Yo espero que en algún momento esto cambie. Y nosotros apostamos por eso. Apostamos que comprendan, que entiendan nuestro discurso y que vamos a recorrer, obviamente tendremos que recorrer todos los sectores. El PLD es un partido complicado en estos momentos. Las tendencias, que era un asunto que Juan Bosch aborrecía, y por el que fundó el PLD en su momento, cuando salió del PRD, es lamentable que el PLD haya caído. Euclides Gutiérrez Félix dijo hace un tiempo, voy a publicar un artículo en estos días, la profecía negativa de Euclides. Entonces, comencé a escribirlo este fin de semana, la profecía negativa de Euclides en el sentido de que Euclides decía que en el país no cabían dos PRD. Bueno, pues hay dos PRD. Ya llegó el tiempo. Juan Bosch decía, el día que en este país ya dos PRD se fuñó el sistema de partido. Y todo lo que pasó, perdóname, Michelle, todo lo que ha pasado por América Latina completa, no es que cuando le va, no es que si va a pasar en este país, es que cuando es que va a pasar. Y parece que llegó el tiempo de eso. Cuando usted se para, y eso todo lo que lo seguimos en los medios de comunicación, sabemos que usted se para muy bien hasta sus opiniones en la parte política. Cuando tiene que dar su opinión de un tema, no le importa que sea la oposición del gobierno, del partido, del PLD y eso. Ahora vamos a las elecciones. Hablar un poquito, independientemente de la propuesta, del proceso con el que usted va a ganar esa diputación. Las tendencias en el partido, las elecciones son primarias abiertas, las reservas de los partidos, donde posiblemente de los tres partidos, del PLD, pero de las dos tendencias y del PRM le están reservando su puesto, sobre todo a la gente donde usted está en esa posición, ¿verdad? Háblenos del proceso en sí a que se aboca usted como candidato o precandidato a diputado. Pero esto es una cosa extraña, fíjate que en el PRM... Sí, porque ya no es relación por relación porque lo de Danilo, lo de Leonel o de Luis están garantizados. Fíjate, Luis fue vice de Hipólito y entonces la hija de Hipólito fue vice de Luis. Y entonces se quiere reservar para hijos y esposas. Es el nuevo hombre del maletín dentro de los partidos, ser hijo o ser esposa de alguien. Que con la cartera del Estado, con la cartera del Estado grandísima, le compran curules a hijos y a esposas. Que después no abren la boca. No, 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 porque sí, está bien, ya, ok, ya invertí. No, en el caso de doña Margarita en su partido, esposa. Esposa también, vice de Danilo, porque es el esposo de Leonel. Entonces, óyeme, y eso no es que ser esposa o hijo o hijo de alguien no tenga... No, no, porque si usted tiene el talento, tiene el talento. Exactamente, las capacidades. O sea, no es por ser hijo, óyeme, no, es la forma, es la forma. Son primarias abiertas en octubre, el PLD, hay un dicho que dice que tanto maquilló el hijo al sobrino que hasta que le sacó un ojo. Lo dañó. Entonces, embromaron tanto con la fuñiga ley esta de partido y que primaria abierta y que primaria abierta que yo creo que hay una situación ahí bastante complicada. Hay que ir a participar. Yo lamento mucho que yo tenga una posición, yo no soy un hombre de posiciones intermedias, yo soy un hombre de posición. Y dentro del peledeísmo, lamentablemente, hubo que tomar posición, que era una cosa que se rechazó por siempre, los grupismos y la tendencia. Yo formo parte del equipo del presidente Leonel Fernández. Y eso tiene sus bondades, pero también tiene sus consecuencias. Tiene las bondades de que uno apuesta por un hombre de grandes luces como es el presidente Fernández, que tuvo grandes gobiernos, que claro, tuvo deficiencia también como todo gobierno de cualquier país del mundo. Y el danilismo está muy radicalizado, muy radicalizado. Yo espero que los votantes de la circuncrición 1, tanto de los peledeístas como no peledeístas, porque son abiertas, puedan comprender el nivel de las propuestas que yo estoy haciendo, partidos y tendencias apartes. Partiendo de la base que está haciendo propuestas. Partiendo de la base que estamos haciendo propuestas. Y no solamente está diciendo quiero ser diputado. No tiene ningún sentido. Yo no sé ni cuánto gana un diputado. No tengo idea. No sé cuánto gana y nada de eso. Ni siquiera lo he buscado. Porque uno tiene que estar en política para aportar de alguna manera. Yo siempre he estado trabajando en los grupos. Yo fui parte de la pastoral juvenil cuando fui un muchacho. De los grupos juveniles. Fundando grupos con la pastoral juvenil junto con el padre Luis Rosario. Después entré a la universidad y formé parte de los grupos estudiantiles. Fui miembro de la Federación de Estudiantes Dominicanos y fui miembro del Consejo Universitario. Luego participé en los partidos políticos en el PLD, dentro de la juventud del partido. Y siempre he estado en posición pública y en posición privada y en la academia como profesor. O sea, yo nunca he estado al margen de los procesos. Yo voy a la Cámara de Diputados a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Que es participar. Y desde la trinchera de la honestidad. Y del bien social. Y del bien social, pues, seguir aportando. Yo creo que en el 20 se va a dar un cambio político importante. Creo que se cierran ciclos. Serán los primeros 20 años del siglo XXI. Aunque usted no se... No nos hayamos casi enterado que pasaron 20 años ya del siglo XXI. No parece, pero ya son 20 años. En nuestro imaginario sentimos como que el 2000 fue al otro día. Pero hacen 20 años. Y entonces, famoso I2K. Un fraude global. Un fraude global. Un enema de ese tamaño le metieron al mundo con el I2K. Ey, pero eso fue el otro día. Eso no fue... Es lo que digo. Hace 20 años. Hace 20 años. Mi hija Laura está terminando Derecho. Y nació en esa fecha. Y está terminando la universidad. En la Pucamayma Derecho. Entonces, lo que quiero decir es que el 20 se cierra un ciclo político. Biológico y político. Es posible que estemos asistiendo a la última participación electoral o de Danilo, o de Leonel, o de Hipólito. Por lo tanto, hay una generación que inclusive ellos tres se llevaron de encuentro toda otra generación. Entonces... Que no va a tener oportunidad posiblemente. Yo no, ya no. Posiblemente no. Ya se añejaron. Se hicieron viejos antes de tiempo. Yo creo que entonces en el 20 se abre un nuevo ciclo político para una nueva generación. Lo que hay es que estar preparado, estar observando y estar dispuesto. Pero además decir que de alguna manera hay una gran responsabilidad en cómo salvar el sistema de partido de este país. Porque lo que hemos visto en toda América Latina, unos han salido más o menos bien, pero otros han sido muy catastróficos. Entonces, a veces cuando las cosas se ven lejos, mucha gente hasta relaja con el tema. Pero una vez que lo tiene encima... No es lo mismo llamarlo. Ya no es lo mismo. Este país, este país tiene la maravillosa oportunidad de que es el país que más ha crecido en los últimos 50 años en toda América Latina. Con estabilidad económica, estabilidad política y crecimiento. A pesar de tener Haití al lado, el país más pobre de todo el continente y uno de los más pobres del mundo. Con una pobreza espantosa de más del 80%. Con esa carga al lado, aún así, a pesar de muchos de nuestros políticos y a pesar... Este país le ha dado en la madre dos cosas. Y con una carga pesada como es Haití al lado, son los huracanes que no han azotado y la corrupción. Combinada con la impunidad. Entonces, a pesar de todo eso, este país crece de manera impresionante. Avanzamos, avanzamos. A pesar de todo eso, entonces... Dos y tres con la de Haití, porque yo creo que... No, eso lo he dicho. No, dice que es la primera. Que a pesar de que tenemos Haití, que es una gran carga pesada, aún así crecemos. Donde no crecemos es en la parte política. Y es la que estamos criticando. Yo pienso que cuando tú hablas de los proyectos que tienen en mente, tu vida, tu trayectoria de lo que has hecho y lo que estás haciendo todavía, en el tema de ayudar, hacer, crecer, yo creo que debe ser importante para que la gente mire y vote. O sea, que la gente de la circuncisión número uno vote. Yo estoy en esa circuncisión. Sí. Y yo te puedo decir que yo voy a votar por ti, Greil. Gracias, Greil. Porque yo te conozco y sé. Y lo que estamos buscando es un cambio. No es en el nacional, sino un cambio de la verdad, lo que es la política activa de verdad. O sea, ¿por qué? Porque mira, de los proyectos que ha mencionado, ese tema del tema de trasplante. Ponme una foto que yo mandé ahí a producción. Para que todos vean cómo estamos. Aprobarla más, porque tiene que ver, tiene que verse el total que yo... Aquí hay un instituto de trasplante, ¿verdad? Mira, oye, del año 2004 al 2018, ¿cuántos años hay? Muchísimos, ¿verdad? 14 años. Se han trasplantado 3,372 órganos. Oigan bien, en 14 años. ¿Cuántos se han trasplantado? ¿Qué se ha trasplantado? Míralo ahí. 3 corazones, 54 riñones, 3 hígados y 249 córneas. ¿Y los otros? ¿O serán? Estos son los principales. Tú dirías, oye, ¿cuánta gente se ha muerto por falta de esto? Sí, no, no. Cuando tú revisas, eso te lo da en un solo año fácilmente Argentina. Argentina. Exacto. O Colombia. Exacto. O Colombia, en un solo año. Mira, esa página es del Instituto de Trasplante de la República Dominicana, que es una institución pública, y te dice, hazte donante. Yo, cuando vi esa página... Cuidado, sí, que son 3,300 solicitudes y nada más se han hecho lo de abajo. Claro. No, dice, 3,372 trasplante, trasplante realizado en la República Dominicana del 2004 al 2008. Ajá, el 2018. Pero los números no dan. Tenemos que revisar, pero mira, tú te imaginas que tres corazones, tres corazones, y con el Trasplante de el corazón a la gente, que sepan que la gente no se olvida de la esposa, ni de los hijos, porque el cerebro que maneja eso. Porque la gente dice que me quiere con el corazón, pero no es con el corazón que te quiere, es con el cerebro. Y con el cerebro. Pero, por ejemplo, en Argentina... Perdón, y eso incluyendo la sangre. Ah, no sé, peor todavía. Eso incluyendo la sangre. Cuando hablemos de esa ley, hay que meter el tema de la donación de sangre como un órgano. Claro, claro. Y que, por ejemplo, en la licencia, yo me hice donante del Incort, y también en Estados Unidos. En la licencia lo hice. Aquí no. Aquí no. Pero hay que hacer, hay que concientizar. El tema de la sangre es todavía peor, porque la gente entiende. Y ayer me decía, una persona de nivel, me decía, en el estadio, el plazo de deporte, oye lo que me decía. ¿Y por qué yo tengo que ir a Cruz Roja a buscar una sangre y llevo un donante y entonces me quieren cobrar? Digo, siéntate para explicar. Cuando tú llegas al banco de sangre de Cruz Roja, tú, y le salgan tu sangre, no se la pueden poner a Grimer, porque tu sangre no sirve. ¿Cómo que no sirve? No sirve. Hasta que yo confirme que está buena para basársela a él. Y eso es un proceso que se llama de verificar. Y hay que hacer 17 exámenes de laboratorio con... Que llevan reactivos, un personal, un equipo. Personal, el combustible. Y eso cuesta. Entonces, ¿cómo tú quieres que lo hagamos? ¿Quién lo va a donar? Porque no es el Estado que lo va a donar. Ah, pero tú eres un tipo inteligente, le dije. Tú tienes capacidad para pensar. Y en la vida hay que pensar, porque cuando uno piensa, se sorprende. Aquí no hay... Mira, aquí hay un caso emblemático. Hay lo que se llama objeción de conciencia. Y es un concepto universal para aquel que por alguna razón, su religión, su fe, le impida hacer algo, ¿verdad? Sí. Aquí hay un caso emblemático de una niña, cuyos padres creo que eran adventistas, creo. Sí, sí, sí. Que no permitían... Transfusiones. Transfusiones. Y hubo un precedente. No son adventistas, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Hubo un precedente ilegal. Tuvo un juez que... De dictar. De dictar sentencia. No, no, esa niña hay que transfundirla. O sea, va a morir. Porque va a morir y la vida, el Estado, tiene que garantizarla. Sobre todo que es una menor. Y se sale del marco ya. Y no tiene la decisión de... No tiene la decisión de sus padres. Renuncio a esa... Porque quienes son de esa condición de fe son sus padres. Esa niña... Entonces, yo creo que este país hay que hacerle una transfusión cultural. Fíjese que lo que yo le iba a comentar en Argentina y para fomentar toda esa cultura de donación, a veces es hasta fuerte, hasta pesado. ¿Es como obligatorio? No, no solamente es obligatorio. Si hay un niño que necesita un corazón o un hígado, un riñón, sale en los noticieros. María necesita un corazón. Estemos pendientes. Entonces, toda la población a nivel nacional, cuando ve un accidentado, una persona que queda con muerte cerebral, inmediatamente dicen, y no servirá para María. La misma población participa. O los mismos familiares de... Porque lo conocen, porque saben, porque sacan la luz pública. Más allá de que el CUCAI, que así se llama la institución, cuando uno va a sacar la licencia, como bien decía Andrés Terrero, le preguntan, en caso de accidente, ¿usted está en orden a autorizar su... Sí, sí, lo que pasa es que hay tres tipos. Los órganos como la sangre, que si la vamos a llevar a eso, se renueve... ¿Verdad? Tú después... La genera nueva. Lo que tú tienes dos, que es el riñón, que tú puedes dar uno, fíjate los números, que el corazoncito son dos que se dan, porque nada más se dan de lo nuestro. No, porque eso es un precadáver. Sí. Siempre es en estado cadavérico, a esos niveles. Pero yo creo que esta sociedad... Pero es que hay muchísimo más. Mi hijo tiene ligamento de cadáver en la rodilla. Sí. Y alguien tiene que haber donado esos ligamentos. Claro, claro. No solamente es corazón, sino es piel, es todo. Pero nada más, grájeme, ¿cuántos accidentes automovilísticos en el país hay? ¿Cuántas personas mueren y se pierden todos los órganos? No, tú sabes que en otros países la estadística es los niveles de mortalidad tienen que ver con infartos, cáncer. Son los dos que más generan muerte en los países. Bueno, pues en este país los accidentes de tránsito generan tanta muerte o más que los infartos. Claro que sí. Es un caso... Claro que sí. Sui generis. Sí. Sui generis. Sí, sí. Bueno. Es una cosa difícil. Reimer, finalmente, yo creo que estamos ya en un proceso final del inicio de la pre-campaña, pero estamos a dos meses ya de unas primarias. Bueno, no en octubre, no, en octubre, en octubre. Seis de octubre. Yo quiero que usted le hable un poquito a esos votos. Usted va a participar de unas elecciones abiertas, unas primarias abiertas. Abiertas, abiertas. Ábrele un poquito de su propuesta para qué debemos de votar por usted. Exacto. Bueno, yo creo que la población tiene en estos momentos una gran oportunidad de decidir de qué tipo de persona quiere que esté en el Congreso tomando decisión. Mi eslogan es por un voto útil. Es un voto útil no solo porque yo vaya a ser útil, sino porque ese voto suyo valga la pena. Claro. Valga la pena votar. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la desilusión generalizada. Y aunque parezca que lo hemos perdido todo en materia de lo que son nuestros representantes, muchos de ellos o muchas de ellas, hay de todo, yo creo que aún debemos albergar la esperanza de que todavía haya personas que estén en condiciones de representarlo por el solo hecho de hacer un trabajo correcto en cualquiera de las posiciones que uno puede ocupar, en este caso desde el Congreso. Bien, muchísimas gracias. Desde la academia, desde el Congreso, desde el trabajo, desde la cosa pública y desde la cosa privada y desde los medios de comunicación se puede ser útil. Que su voto valga la pena por un voto útil. Le damos pues las gracias al señor Greimer Méndez, aspirante a diputado, por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Gracias. Ya se puede poner anuncio, ¿verdad? No. ¿Todavía? En la pre-campaña no se puede. Ni anuncio, ni radio, ni televisión, ni prensa, ni nada. Acuérdate que lo leímos ahí en el reglamento. Mira, ¿tú sabías? Acuérdate que Greimer es de aquí, ¿eh? Sí, sí. Nació aquí, ¿eh? Cariobisión. Sí, sí. Sí, formó parte de este... Para que sepan. Y espero... Pero Greimer no está en síntesis porque él no quiso. Ah, ay, ay. Estamos fuera del aire. No, estamos en el aire. Estamos en el aire. Sí. Yo estuve a punto de estar en síntesis. No, porque él me está hablando como... No, no, pero no. Estoy hablando del tema de atrás. Según dijo al principio... ¿Por qué no se le gusta en síntesis? Porque él no le gusta levantarse tanto. No, 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 no. Yo he tenido clase de docencia que es a las 7 de la mañana, por lo tanto hay que estar ahí mucho antes. No, no. Yo no me voy a los extremos y nada, en sentido general en la vida. Usted no tiene que madrugar si no tiene por qué hacer madrugar. Pero si tiene que levantarse del drama de trabajar, tiene que levantarse del drama. Me lo dice. Gracias, Ray. Me lo dice. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Así que si está la propuesta aún, podemos conversar. Ah, no, ahora tiene otro precio. Ahora tiene otro precio. Ahora hay que esperar hasta el 7 de la mañana. Saludar, saludar, saludar. Yo me aprovecho como comunicador a veces. Mira, no podía dejar de decirlo porque es muy lamentable. Las declaraciones, y lo siento por el equipo de producción, si le afecto con esto. Las declaraciones de Rodríguez Marchena. Muy lamentable porque viene de un hombre con unas condiciones, y una inteligencia, y una caballerosidad impresionante. Dicha a otro como Leonel Fernández, tan caballeroso, tan educado. Yo creo que eso lo que dice es que tenemos que hacer un alto. En el PLD hay que hacer un alto hoy, hoy, en el día de hoy hay que hacer un alto. Para que la sociedad pueda marchar de una manera más correcta. Ese punto que se llegó, hay que hacer un alto en el día de hoy en el PLD. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer una pausa para recibir a don Pepe Abreu, que ya está en el estudio. Vino a su día.